Con nuestra compañera Cintia Garreta, enviada especial, quien se encuentra en Piura y nos va a informar sobre esta decisión judicial. Cintia, buenas noches. Hola Cintia. Gracias, Fiorella Pilar. Buenas noches. Hace solo unos minutos acaba de culminar esta audiencia maratónica en la cual la jueza Marlene Buscamante ha determinado dictaminar nueve meses de prisión preventiva para Paul Olor. Según sus argumentos, hay elementos suficientes que vinculan a Paul Olor con los delitos de parricidio, feminicidio y violencia familiar en el caso de la muerte de Editha Guerrero. También ha señalado que se han comprobado que hay los tres elementos que circunscriben en la presunta comisión de Cuba y por ello han determinado estos nueve meses de prisión preventiva. Les iba a comentarles que mientras la jueza daba a conocer esta decisión, la hermana de Paul Olortiga, Karim Olortiga, se mostraba muy preocupada, comenzaba a cogerse el rostro y a conversar con su abogado en todo momento. Ella, su salida, ha manifestado de que su hermano es completamente inocente y que no se va a entregar a la justicia hasta que se demuestre que no participó en el crimen de su esposa, la intérprete de Corazón Serrano. También ha señalado de que no van a brindar más declaraciones a la prensa y que van a continuar luchando por demostrar la inocencia de Paul Olortiga. Quienes se mostraron muy satisfechos, Pilar Fiorella, son los abogados de la familia de Editha Guerrero. Ellos señalaron que esta es una decisión justa y que esperaban que se dice estos nueve meses de prisión preventiva ya que hay gran peligro de fuga. Tenemos conocimiento de que en estos momentos efectivos policiales están acercándose ya a la vivienda de Port Olortiga para cumplir con esta orden de ubicación y captura que ha dado la jueza del tercer juzgado de investigación del liminar Marlene Bustamante. Lo que va a pasar ahora es que también la familia de Editha Guerrero va a solicitar y que se dé la tutela, tener la tutela de los dos menores hijos que tiene Paul Olortiga para que ellos pasen también al cuidado de los menores. No se sabe nada del paradero de Paul Olortiga. La hermana lo acaba de manifestar hace solo unos minutos que él no se va a entregar a la justicia. Y lo último que ha trascendido Fiorella Pilar, pero es un dato no confirmado, es que él estaría en estos momentos en la frontera de Ecuador. Es un dato que ha trascendido, que no se ha confirmado, pero que está tomando trascendencia al señalarse que Paul Olortiga no está en su vivienda. Entonces la jueza ha manifestado que hay elementos suficientes y que se dé de inmediato la orden de ubicación y captura. La expectativa ahora está en los exteriores de la vivienda de Paul Olortiga, donde ya están acudiendo efectivos policiales. Pero sobre todos los detalles de cómo ha ocurrido esta audición.